¿Qué es la defensa enérgica de Chile? Una cosa es tener una diferencia jurídica y otra cosa es deformar los argumentos de la otra parte que, en mi opinión, es lo que ha hecho Perú. De manera que yo espero que la defensa, que va a empezar en un rato más, sea consistente en lo jurídico y muy enérgica en la defensa de los intereses de Chile.